Funcionarios especializados de carabineros pertenecientes a la sección OS7 de San Antonio, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Valparaíso, a través de la sección de intervención de dicha institución, detuvieron a cinco personas en el marco de un operativo policial antidrogas realizado en la comuna de Algarrobo. Según los antecedentes aportados por carabineros a Canal 2 de San Antonio, el procedimiento se realizó en el contexto de una investigación antidrogas efectuada con la Fiscalía del Ministerio Público, que consiguió órdenes de entrada y registro para el allanamiento de cuatro domicilios, ubicados en el sector denominado Ciudad Azul de Algarrobo. En las dirigencias policiales, fueron detenidos tres hombres y dos mujeres por el delito de microtráfico de drogas, donde además se incautaron evidencias relacionadas al mismo delito investigado. De acuerdo con la información policial, en el operativo se confiscaron 24 bolsas contenedoras de 40 gramos, 300 milígramos de clorhidrato de cocaína, cinco envoltorios contenedores de 900 milígramos de clorhidrato de cocaína, 160 envoltorios contenedores de 25 gramos de pasta base de cocaína, 32 gramos de pasta base de cocaína a granel, 13 bolsas contenedoras de 9 gramos, 600 milígramos de marihuana elaborada, 18 envoltorios contenedores de 18 gramos de marihuana elaborada, tres comprimidos de mitelindioximetanfetamina, conocido por sus siglas como MDMA, además de cuatro bolsas contenedoras de 2 gramos 700 miligramos de ketamina y 231 mil pesos en dinero en efectivo. Según las instrucciones del fiscal de turno tras este operativo del OS7 de Carabineros de San Antonio con el apoyo del GOPE de Valparaíso, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para ser formalizado por los delitos investigados, mientras que la droga fue remitida al Servicio de Salud para su análisis y destrucción.